Desde la gente una palabra que suena, silencio En la puerta de atrás de los falazos más cercanos Y hasta que la muerte los separe, no habrá más entendimiento La conformidad del hematoma en el cuerpo Las extremidades como escudos del guerrero Caído, caído De la imagen de una palabra que suena, silencio En la puerta de atrás de los falazos más cercanos Y hasta que la muerte los separe, no habrá más entendimiento La conformidad del hematoma en el cuerpo Las extremidades como escudos del guerrero Caído, caído Inténdalo, intentalo Inténdalo, intentalo